La cromo sube, sentí como baja La cromo sube, sentí como viaja En todo tu cuerpo, como electricidad Que no la pones para, que no la pones para Mira como sube, sentí como baja Mira como sube, sentí como viaja En todo tu cuerpo, como electricidad La cromo sube, sentí como viaja En todo tu cuerpo, como electricidad Mira como sube, sentí como baja Mira como sube, sentí como baja Mira como sube, sentí como baja En todo tu cuerpo, como electricidad Que no la pones para, que no la pones para Mira como sube, sentí como baja Buenas noches Nosotros vamos aquí en Canavera Y a cantar No lo conocés Yo que nací con mi vida Yo que nací sin poder Yo que llegué por la libertad Yo que llegué por la libertad Yo que nací sin poder Yo que nací sin poder Yo que nací sin poder Hoy paso el tiempo Me volví No voy a contar Me voy a contar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!